hola qué tal amigos de youtube nuevamente con todos ustedes Karen Suárez les envío un beso un abrazo gigante y bienvenidos a este vídeo en edición especial y aprovechando la coyuntura sobre todo lo que está pasando en uber en colombia invitamos al ex ministro tic de colombia el doctor david luna bienvenido también a este espacio y gracias por permitirlo muchas gracias a ti por la invitación a todos tus seguidores agradecerles mucho esta oportunidad para conversar un rato y para contar un poco la visión de por qué la tecnología siempre va más rápido que la legislación y sobre todo la tecnología es un aliado que hay que verlo como una gran oportunidad así es hay muchas personas que no son de colombia entonces voy a leer el perfil de david luna para que todas las personas también entremos en contexto es abogado de la universidad del rosario con especialización en derecho administrativo de esta misma institución y magíster en gobierno y políticas públicas de la universidad del externo de colombia además fue research fellow en la massachusetts institute of technology y cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector público donde ha ocupado diversos cargos como dijimos de ministro de tecnologías de la información y comunicaciones alto consejero presidencial para las regiones y viceministro de relaciones laborales también fue representante de la cámara por bogotá dos veces concejal de la capital y el de chapinero y líder comunal así que muchísimas gracias nuevamente por aceptar esta invitación y bueno la superintendencia industria y comercio ha sancionado varias veces a uber y una de esas esas sanciones se dice que es por competencia desleal qué quiere decir que sea un competidor desleal o por qué se dio esta sanción yo creo que la superintendencia industria y comercio emitió una sanción antitécnica antijurídica y antidemocrática y te voy a explicar por qué antitécnica porque el estatuto del consumidor de colombia protege al consumidor al ciudadano no a los monopolios y esta decisión parece estar protegiendo solamente al grupo de taxis en colombia en segundo lugar porque razón antijurídica porque en colombia existe desde mucho tiempo atrás dos leyes muy importantes que amparan las plataformas digitales la primera la ley de neutralidad de red que no es otra cosa que cualquier servicio puede rodar caminar andar por la red de internet sin ningún tipo de restricción salvo que el congreso se le imponga y el congreso lo ha hecho lo hizo en materia de juegos de suerte y azar y adicionalmente lo hizo en materia de pornografía pero nunca lo hizo en materia de transporte y en otras aplicaciones motivo por el cual esas aplicaciones pueden caminar por la red y la sik lo que está haciendo es evitar que eso suceda y la más complicada porque antidemocrática porque internet es en sí un era una herramienta democrática por eso es que las comunicaciones han cambiado por eso es que la gente se informa por eso es que ya no se eligen a los políticos que tenían antes estructuras por eso es que el ciudadano tiene poder porque tiene información y porque tiene opinión qué pasa si sacas una plataforma de la red estás claramente evitando que haya una posibilidad de expresión termino con esto sacas mañana uber como lo hizo la sik pero qué tal que pasado mañana saques a un medio de comunicación que sea opositor del gobierno de turno estás acabando con la democracia porque estás evitando que exista la posibilidad de que una persona o un medio opine de manera distinta al que gobierna de eso es que se trata la democracia de respetar lo que piensa otra persona diferente a mí uber es una plataforma que tiene una rentabilidad en colombia factura aproximadamente 58 mil millones de pesos colombianos además de 35 mil millones de pesos al estado colombiano en iva y genera empleo 80 mil socios afiliados y pues somos 2 mil 2 millones de usuarios en uber entonces qué más le faltaría a uber o que se supone que tiene que hacer la plataforma para que pueda seguir operando con normalidad en colombia bueno en primer lugar en el año 2006 se le estableció a uber y a todas las plataformas netflix airbnb las colombianas las de mensajería las de las manicures las de los masajes a todas se les estableció la obligación del pago de ivo eso que significa que hay un principio por supuesto de legalidad esas plataformas vienen pagando impuestos desde hace mucho tiempo uno procedente del usuario pero otro también de sus utilidades y de sus ganancias en segundo lugar es muy importante entender que este tipo de plataformas también generan pues una serie de externalidades muy valiosas 80 mil conductores 6 mil de ellos mujeres la pregunta es por qué razón tenemos que beneficiar a unos y no a otros y permíteme explicarte esto con un ejemplo que fue muy 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 mencionado en twitter si por allá en el año 1900 en inglaterra quienes transportaban a la gente lo hacían en coches alados por caballos ellos hicieron una gran huelga cuando llegó el vehículo automotor o sea cuando llegó el taxi o sea estamos repitiendo la historia en 10 años o en 7 o en 6 cuando lleguen los vehículos autónomos o sea los vehículos nosotros no tripulados o sea los vehículos que tienen que no tienen conductor que vamos a hacer los vamos a expulsar porque entonces están dejando sin trabajo en 10 15 años a las personas que conducen eso es taparnos los ojos eso es ir en contra del crecimiento eso es ir en contra de la tecnología y como te decía al principio la tecnología es un aliado la tecnología hay que verla como una herramienta para progresar no como una herramienta simplemente para bloquear o suspender el primero de febrero es la hora cero para uber se supone que ahí cuáles son los actores que están afectando para que se desligue de colombia algo que tengan que hacer los operadores móviles alguna de pronto una contrademanda que tengan que hacer que tendría que pasar o hacer para que no el primero de febrero no se convirtiera en esa hora en donde ya no esté disponible para el país pues yo creo que la hora cero ya fue porque uber ya se fue de barranquilla no es una ciudad de la costa que la capital del atlántico y bueno ya se fue de una ciudad entonces a mí lo que me preocupa es que hay manifestaciones de que no solamente tiene que ser esta la suerte de uber sino de las otras plataformas ayer hubo una expresión de alguno de los líderes diciendo que también las patinetas deben salir del servicio después de un vídeo de un carro rompiendo patinetas o sea estamos llegando a un punto de inflexión absurdo yo llamo a la tranquilidad llamo a la reflexión y llamo tanto a los taxistas como a los de uber como al gobierno a que entiendan que es necesario convivir necesario convivir yo me acuerdo hace unos pocos años cuando los canales de televisión se quejaban fuertemente por la llegada de neta flix hoy los canales de televisión le venden sus producciones a netflix y te pongo el ejemplo puntual de la serie bolívar que caracol televisión produjo sacó en su canal y posteriormente se la vendió a netflix y ejemplos como ese hay cinco mil pero los carteros hace 20 años no hicieron una huelga cuando llegó el mail claramente porque pues esto va atrás 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 fuga tras moviéndose y ahí es donde hay una oportunidad de aprovecharla para que las cosas sean mejores hablemos sobre la demanda que hizo uber por incumplir el tratado de libre comercio siendo que esta es una organización pues que está bajo la ley de eeuu y que pues ha realizado inversión en colombia como a ese proceso de la demanda y cuánto perdería el estado colombiano si uber llega a ganarla bueno yo lo que tengo entendido es que uber anunció que iba a presentar una demanda de acuerdo a lo que ha fijado o de lo que ha negociado el gobierno de los eeuu con colombia no tengo la información específica si ya la presentó o no pero será un tribunal internacional que obvio le hace daño a colombia pero más que eso le hace daño al país es la noticia el inversionista dice bueno pero porque un país que promueve la tecnología tuvo ese reversazo porque un país que ha tenido grandes avances de comercio electrónico tuvo ese reversazo porque un país que pasó de 3 millones de conexiones a internet casi a 40 millones de conexiones a internet tuvo ese reversazo porque un país que le genera exención de impuestos a la venta a la venta de teléfonos inteligentes tuvo ese reversazo la tecnología hay que tenerla como un aliado y vuelvo y repito la tecnología es el principio democrático es lo que ha permitido que la información le llegue a todo el mundo la pregunta es hay algunos interesados en que los ciudadanos nos informen después de uber irán por las redes sociales esa pregunta es la que hay que contestar yo particularmente me opondré de pies y manos aquí atrás para que traten de acabar la tecnología con unos argumentos que claramente no son jurídicos y permítame permítame contarte una cosa esta decisión de la cica de la superintendencia industria comercio va en contravía de toda su doctrina de los últimos años de toda su doctrina la sí en todos sus anteriores pronunciamientos dijo con claridad yo creo que las plataformas motivan la competencia si tú quieres montarte en un taxi en transmilenio en uber en cabify o irte en patineta o caminar es tu decisión yo no te puedo como estado obligar a tomar una decisión porque si no regresaríamos a un régimen autoritario y eso es lo que está en juego acá no está en juego una disputa entre una empresa multinacional y el gobierno no acá está en juego las libertades de los ciudadanos y eso es lo que yo creo vale la pena recordar david entonces cómo hacemos para empezar a regular plataformas y la tecnología en general cuando la legislación va muchos pasos más atrás cómo sería o qué se tiene que hacer para que eso se pueda lograr pues lo primero que hay que tener en cuenta es que colombia ya avanzó haber tramitado una ley de neutralidad de red tiene un significado enorme y fue el congreso el que se puso de acuerdo en eso donde hay la representación de todas las corrientes de la ciudadanía entonces qué quiero decir con eso hoy las plataformas pueden transitar por la red con libertad salvo que el congreso toma una decisión distinta si sobre este particular llámese transporte o sobre otro transporte particular llámese televisión o sobre otro llámese mensajería alguien quiere tomar decisiones es el congreso y allá muchos iremos a expresar nuestra posición y a señalar por qué razón es es importante ver a la tecnología como un aliado yo te voy a dar algunos datos que pueden ser interesantes mira por primera vez en la historia en el silicon valley contratan más filósofos que ingenieros por qué razón porque las máquinas tienen que aprender de filosofía de ética en virtud de que de inteligencia artificial se viene entonces estamos claramente cambiando y tenemos que adaptarnos a esos cambios o si no pues cuando llegue la tecnología acaba generar un impacto monumental el dato médico el dato médico es de algunos de alguna otra manera nuestro adn que nos ha pasado en la vida porque nos ha pasado que alergias tenemos cómo se va a regular el dato médico el dato médico debería ser totalmente libre y disponible al médico no ese tipo de decisiones es importante que el ciudadano entienda que tiene mucho que ver con consigo mismo la noticia falsa la noticia falsa es simplemente yo lanzo noticias falsas por creerlo o por crearla no yo la lanzo para generar caos yo la lanzo para elegir personas yo la lanzo para acabar mercados como combatirla como enfrentarlo temas relacionados con la lucha de la política en internet por qué razón twitter toma la determinación de no permitir pauta política recientemente por qué razón facebook reevalúa sus algoritmos porque se han dado cuenta que lo que están generando son fenómenos que claramente abusaron de la tecnología entonces eso sigue pasando iba a seguir pasando y lo que hay que buscar es de qué manera como país entendemos el concepto para tomar decisiones en beneficio de los ciudadanos bueno david toda la opinión que nos das aquí la apreciamos mucho tengo entendido que hace poco se abrió una plataforma que se llama tanque de pensamiento al centro me gustaría que invitarás a todos los usuarios a participar de ella a que escriban a que lean como la encontramos y que es un tanque de pensamiento primero que es un tanque de pensamiento si es un espacio para que cualquier persona pueda opinar para que cualquier persona pueda expresar su posición y para que esa posición no sea censurada es un espacio donde pretendemos que con base en la evidencia eso sí las personas puedan expresar su opinión entonces tenemos una gran cantidad de personas que han venido aportando su conocimiento su experiencia para lograr habilitar debates la invitación es a que muchos de ustedes se vinculen triple w al centro punto co usted puede vincularse a una dirección puede hacer una columna de opinión puede participar en un podcast puede desarrollar un vídeo con una posición que pueda generar digamos un debate de eso se trata pero dos es una incubadora ideas sociales lo que buscamos es lograr que muchas personas que tienen buenas ideas y que no saben llevarlas a feliz término las puedan tramitar por el tanque y tres es un espacio para formar los líderes públicos del futuro porque públicos porque pareciera que lo público nos dejó de gustar y si hay que de generar beneficios y si hay que generar progresos en un país necesitamos líderes preparados el tanque de pensamiento al centro por último porque se llama el centro porque nosotros oímos a los extremos recibimos opiniones de los extremos pero con base en la evidencia asumimos posiciones no polarizamos no criticamos no insultamos lo que hacemos es pensar en cuál es la solución para el ciudadano así que muchas gracias por la oportunidad y espero que se puedan sumar en twitter estamos como arroba tanque al centro y en facebook estamos como al centro david muchas gracias nuevamente por permitirnos este espacio en verdad aquí apreciamos mucho todo lo que aprendimos sobre todo la opinión y bueno amanecerá y veremos qué pasa con este caso que ha sido pues tendencia en colombia que efectivamente nos afecta a todos como consumidores gracias también por estar aquí muchas gracias a ti que maravilla tener la oportunidad de estar en tu espacio te felicito por lo que haces gracias yo creo que hablar de finanzas para el ciudadano en un lenguaje absolutamente sencillo es maravilloso porque muchos tal vez los más grandes con unos intereses muy poderosos siempre les llama la atención que uno no esté enterado para que no tenga la posibilidad de reaccionar tú le estás prestando un gran servicio a la ciudadanía muchísimas gracias ustedes y yo nos vemos en un próximo vídeo si les gustó no olviden dejar su like su comentario en la parte de abajo y por supuesto suscribirse a este canal se despide de colombia karen suárez les envío un beso un abrazo gigante y recuerden que este canal es para seres humanos más humanos y felices chao y y y y y y